Los Ángeles es la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos. Ubicada al sur de California, es reconocida como una de las metrópolis más diversas del planeta, un lugar representativo de la moda, el deporte y la tecnología. Es conocida como la ciudad de lujos y en donde aparentemente todos los sueños se cumplen. Los Ángeles también es la ciudad más poblada por migrantes centroamericanos, donde se concentran más de 750 mil indocumentados y de ellos 350 mil son guatemaltecos. ¿A qué se enfrentan los migrantes? ¿Acaso se termina la pesadilla que sufren miles de guatemaltecos a causa de la pobreza, la exclusión, la falta de empleo y de oportunidades de superación? Al llegar, se inicia el anhelado sueño, el cual pareciera más cercano a la realidad. En medio de la retórica de Donald Trump, las constantes redadas que tienen como único fin expulsarlos, la pregunta que surge es ¿cuál es la verdad del indocumentado? Antes de las nuevas disposiciones ejecutivas del gobierno de Trump, los indocumentados al ser capturados debían resolver un juicio migratorio que podría durar tres meses para poder ser expulsados. No obstante, la Casa Blanca preparó el documento con el que acelera las deportaciones y expulsa a los indocumentados de inmediato. En Los Ángeles conocimos a tres paisanos inmigrantes que buscan a toda costa aferrarse al sueño americano. Dos de ellos, con hijos nacidos en Los Ángeles, se dedican a la venta de comida, mientras la sombra de los ICE Homeland Security merodea a su alrededor. A Donald Trump no la queremos del presidente, no vinimos a robarle el país, vinimos a trabajarle, a lucharle por medio de nuestras familias que tenemos. Creo que no es justo lo que él está haciendo deportando a mucha gente porque en primer lugar tenemos hijos y no nos pueden dejar esa separación de los hijos. Tuvo violencia doméstica, ¿no? Sí, está en trámite. Ellos, huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, males endémicos que condenan a los chapines en zonas olvidadas, buscan acogerse a un asilo humanitario. En tanto, el fantasma de las redadas continúa acechando a los inmigrantes, por lo que deben permanecer vigilantes, evitar problemas y delitos que los lleve a caer en manos de la migra. Este es uno de muchos escenarios de una batalla migracional que a su paso podría dejar secuelas de lágrima y tristeza a causa de las masivas deportaciones.